Hola que tal, en el dia de hoy vamos a aprender a usar la maquina de expreso Merol Comenzaremos hablando de la instalacion del equipo Merol Una de las maravillas de este equipo es que su instalacion es muy facil, solamente necesitamos un espacio de aproximadamente 40 cm cuadrados Y tiene una altura de aproximadamente 50 cm, es un equipo bajito, no necesita mucho espacio El equipo solamente tenemos que conectarlo a la electricidad, no lleva una toma de agua ya que este equipo solamente opera de manera manual Solamente necesitamos depositar agua en el depósito de agua y grano en la tolva correspondiente Va a ser todo lo que necesitamos, en aproximadamente 2 minutos el equipo va a estar listo para operar Y en cualquier caso si no depositamos agua o grano el equipo nos lo va a avisar mediante la pantalla que es automatizada Y en un momento mas vamos a ver estas funciones Muy bien, en este momento vamos a describir la parte frontal del equipo Primero que nada vamos a encontrar la pantalla, en este momento el equipo se encuentra en stand by Por lo que vamos a ver la palabra Merol flotando Mas abajo tenemos los botones de funciones, tenemos el botón mas utilizado que es el botón de expreso sencillo Al otro lado tenemos el botón de expreso doble, estos están indicados por una tacita que indica que es un expreso sencillo Y una doble tacita o dos tacitas que nos indica que es un expreso doble En el centro encontramos el botón de power, este simbolito que ya de manera universal nos indica el encendido Y tenemos una segunda línea de botones en los cuales encontramos el botón de menú El siguiente botón indica dos funciones que es el botón para espumado Y en caso de que estemos navegando por los menús nos indica la opción de escape o salir Tenemos el siguiente botón nos indica el despachado de agua Y en caso de que estemos navegando en el menú nos indica la opción siguiente En el siguiente lugar encontramos un icono de una pequeña cucharita Esta cucharita indica que nosotros vamos a preparar un expreso descafeinado En un momentito mas vamos a hablar de esta función Y también encontramos el botón de ok o aceptar en el momento de que estemos navegando en los menús Muy bien, en este momento vamos a continuar con la descripción del equipo La parte frontal podemos encontrar el logotipo Y en la parte de abajo está el dispensador que es por donde nuestro equipo va a arrojar el café expreso Esta pieza es flexible, podemos hacerla hacia arriba o hacia abajo según el tamaño del vaso que vayamos a servir Y en la parte derecha encontramos la pieza que nos va a ayudar a espumar la leche En caso de que queramos preparar un cappuccino italiano Y abajo encontramos la bandeja en la cual si nosotros sufrimos algún derrame en el equipo Pues aquí va a depositarse, además es retirable en caso de que nosotros necesitamos hacer algún tipo de limpieza Sobre todo para mantener la higiene en la preparación de nuestros expresos En la parte de atrás encontramos dos tolvas, una es el depósito de agua La otra es la tolva en la cual vamos a poner nuestro grano de café La tolva de agua tiene un indicador máximo que nos indica hasta donde podemos llenar agua Aquí le falta ya muy poquito, solamente voy a poner de manera ilustrativa La segunda tolva en la cual vamos a depositar el grano En este momento vamos a depositar grano americano de café La Fuente Es bien importante al momento de preparar un café espresso usar un grano de buena calidad Ya que por lo general el consumidor de un café espresso está buscando un café gourmet Una de las partes más importantes del equipo es conocer la maquinaria En la parte lateral vamos a encontrar una pequeña puerta en la cual vamos a poder nosotros ver el interior de ella Y encontramos dos piezas principales que es un depósito en el cual se pone el residuo del café Después de haber sido extraído nuestro espresso Y la maquinaria que realiza el molido y la extracción de la esencia Por ella pasa el agua a aproximadamente 90 grados centígrados Que es la temperatura correcta para realizar un espresso de calidad Muy bien, en este momento vamos a comenzar con la operación del equipo Este equipo se encuentra en stand-by Primero que nada tenemos que presionar el botón de power Después de presionarlo va a comenzar a hacer una inspección Y algo que la máquina llama servicio Que es un proceso en el cual lanza agua caliente Y este proceso sirve para limpiar todos los ductos interiores del equipo Y evita que se acumule sarro y que tengamos alguna contaminación en el producto ya terminado Después de haber realizado el servicio La máquina va a hacer un pequeño sonido Que puede ser Y vamos a proceder a la preparación de nuestro primer espresso Una de las maravillas de este equipo es que solamente necesitamos presionar un botón En este caso vamos a prepararnos un espresso sencillo Presionamos el botón que como indicábamos hace un momento Es el botón de espresso sencillo y espresso doble Ahorita nos vamos a tomar un espresso sencillo solamente Presionamos Y el equipo comienza a hacer un molido del café que también depositamos En este momento la máquina comienza a lanzar el agua a aproximadamente 90 grados centíbrados Que es la temperatura exacta para poder realizar un espresso de calidad Y comenzamos a ver Que cae en nuestra casa Como podemos ver es un espresso de calidad Se ve la crema de café Como preparado como cualquier máquina de grupos que podamos encontrar en el mercado Y preparada como en el producto de Café La Fuente Pues siempre vamos a tener un espresso de calidad Muchas ganas de probarlo Muy bien en este momento vamos a continuar con la preparación de algunas bebidas Que podemos hacer con la máquina Merol Y vamos a ver la función de espumar leche Esta función es muy práctica para poder realizar cappuccinos italianos Que es una de las bebidas más populares que se piden en cafetería Es bien importante que solamente se puede espumar leche entera No podemos usar leche vegetal Debido a que esa no hace la espuma que se requiere para hacer un cappuccino de manera correcta Vamos a comenzar sirviendo leche en una de las copas irlandesas Que es una de las copas que se usan para esta preparación Y presionamos en el equipo el botón de espuma o espumado Lo que vamos a hacer va a ser presionar este botón Al momento de que lo presionemos va a comenzar a lanzar un poco de agua Agua caliente hay que tener mucho cuidado de no tocar esta agua Ya que podemos sufrir alguna quemadura Después de que deje de tirar agua va a comenzar a generar vapor Y el vapor es el que nosotros vamos a poner dentro de la leche Y es bien importante que entre aire ya que este aire es el que genera la espuma Para poder preparar el cappuccino de manera correcta Vamos a comenzar Bien, en este momento tarda un poquito la máquina en calentarse a la temperatura correcta Para poder lanzar vapor Y vamos a ver que lanza un poco de vapor Y comenzamos A hacer el espumado Como les comentaba, es bien importante que tome aire nuestro cappuccino Y vamos a ver poco a poco Cómo va subiendo el nivel de leche Ya que empieza a generar espuma Tengan un poco de paciencia Es difícil que les salga la primera Es algo de práctica también Este proceso también calienta un poco la leche Después de que generamos espuma suficiente Metemos un poquito más Para que el vapor de agua comience a calentar la leche Que se encuentra en la parte de abajo Y nuestro espresso se encuentre a la temperatura correcta Nuestro cappuccino italiano Recuerden, estas tres capas que se forman Al momento de crear un cappuccino italiano Es muy importante Ya que la presentación cuenta mucho para el cliente Tocamos un poquito la copa Para ver que esté en la temperatura correcta Muy bien Y en este momento Presionamos nuevamente nuestro botón Y tenemos una espuma Para una presentación perfecta Ya que hayamos espumado la leche Y hayamos preparado nuestro espresso Sigue uno de los pasos más delicados Y también requiere un poquito de técnica Que es en el cual nuestro espresso Va a ser depositado en la copa irlandesa Es bien importante que este movimiento sea suave Para que se puedan hacer Estas tres líneas de las que hablábamos Hace un momento Como ven La espuma comienza a subir un poquito Debido a que comenzamos a Rociar nuestro espresso La leche caliente se queda en la parte de abajo En la parte media tenemos nuestro espresso Y en la parte de arriba Nuestra espuma Estos tres niveles Que incluso a veces llegan a ser cuatro Se logran debido a la diferencia de densidades De los líquidos y las temperaturas Esta presentación es en la cual Nosotros tenemos que presentarla Para comenzar Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta Es la limpieza de los equipos Para mantenerlo en óptimas condiciones Sobre todo con las máquinas de espresso En el cual los detalles son bien importantes Una de las cosas que tenemos que hacer Es siempre limpiar nuestro pivote Con el cual espumamos la leche Ya que la leche contiene ciertas bacterias Que si las dejamos por ahí Pues pueden generar un poquito de hongo La limpieza del pivote Se hace con la misma opción de espumado Recuerden que sale un poquito de agua Comienza a hacer este calentado Que la pantalla nos indica Va a lanzar un poquito de agua Lo podemos hacer con alguna Con alguna manta O con algo de papel Este paso también es un poquito delicado Debemos tener un poquito de cuidado Y agarrar un poco de callo Ya que el agua está caliente Sin embargo por el mismo vapor Que genera la máquina Nosotros limpamos Nuestro pivote Y listo Se limpia por completo Y eliminamos todo rastro de bacteria Y de leche que pueda quedar en el pivote Otra de las cosas muy importantes Es limpiar nuestra bandeja La bandeja Como constantemente se están derramando líquidos Comienza a llenarse de agua Tiene un indicador Cuando este indicador Nos flota un poco Pues quiere decir Que ya está llenándose de agua Y es necesario cambiarlo La manera de cambiarlo correcta Es sacando la bandeja Y depositándola en algún otro lugar La máquina Nos avisa cuando una de las piezas falta En este caso La pantalla nos indica Falta bandeja Porque detecta que hace falta esta pieza Ya la máquina I Gracias por ver el video.